Y Sandra es una paciente que en cuanto cumplió los 18 años, vino corriendo para My Cosmetic Surgery a resolver su problema. Cuéntale, Sandra, a las personas que nos están mirando, ¿cuál era tu problema y por qué tú tenías tanta urgencia de resolverlo? Yo nací con una malformación en los senos y nada más que llegué aquí a My Cosmetic Surgery me dio tanta confianza que quise someterme a una operación con ellos. Después que me hice el aumento de senos, regresé a los tres meses porque es lo que te piden los médicos, tres meses para volverte a dar un, someterte de nuevo a la cirugía y me hice una lipo con un faltrán. Y está perfecta, ya lo ven, en un año te has hecho todo eso, ¿no? En menos de un año. En menos de un año y quedaste bien de los senos ya, ¿tenías algún complejo antes porque qué era la malformación, un seno más grande que el otro? Y como quiera, soy una adolescente, tú sabes, siempre hay un complejo de tener uno más grande que el otro. Por lo general, las mujeres tenemos un seno más grande que el otro, pero cuando es algo que a simple vista se ve, ya empieza, y sobre todo cuando se es tan joven, empiezan los complejos. Aquí ella resolvió su problema y mira si la dio confianza que tres meses después se sometió a una lipo. Es importante decir que para someterse a un implante de senos hay que haber cumplido los 18 años. Ella se lo puso de salina, que es lo que permite el BOAR de cirujanos de la Florida. Para ponérselo de silicona o gel, tienes que cumplir 22 años. Pero bueno, el caso es que se resuelva el problema, que se eliminen los complejos, que suba la autoestima y que se vea, como se ve Isandra, bellísima y feliz. Así que ya lo sabes, cualquier dificultad que tengas, cualquier problema, cualquier complejo, quítatelo aquí. Aquí tú sabes que te quitamos todo lo que te sobra y te ponemos todo lo que te falta. Subimos tu autoestima y te damos felicidad. Así que marca los 10 números de la belleza. 305-264-9636. Y cántalo. Para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgeon. 305-264-9636.